Los Pumas ven con buenos ojos al arquero del Puebla. En Pumas analizan renovar su portería para el siguiente torneo después de que estadísticamente Julio González ha sido el portero más goleado de la liga. Ahora que se encuentra en el análisis de lo que sucedió durante una temporada que terminó en rotundo fracaso, la directiva de los Pumas empieza a buscar posibles refuerzos en las zonas del campo que considera deben ser apuntaladas para 2023 y la más primordial es la portería. Más allá de que Julio González y Gil Alcalá no cometieron muchos errores garrafales, se ha determinado que al equipo le caería bien un guardameta más experimentado, por lo que una de las principales opciones es Anthony Silva, paraguayo que milita en el Puebla, y quien ha demostrado ser uno de los mejores en la Liga MX. Actualmente Anthony Silva tiene contrato vigente con el Puebla, pero su predio según el sitio especializado Transfermark ronda en 500 mil euros. En la actual temporada ha jugado 14 partidos de 16 posibles, teniendo dos porterías a cero, lo que nos equivale a un 88, por ciento en la cuota del once inicial, y 88 por ciento de minutos jugados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!